En primer lugar, Sebastiano Ye, en el segundo, El Fieva en el tercero, Chris Ming, Yari Mati, Esafe Calati, Otanac y Terry Neville, dos primeros ocho lugares, así es que Andreas Mikkelsen al momento en el primer lugar y Yari Mati se pone ya en la quinta posición en este Rally México. Hola Mkala, te Ito. Celenda y what you want. Pero no veo el auto de Sumire, nos comentamos había algún reporte o algún inconveniente que haya tenido. Ahora le sigo si en Mortega